Bueno, soy Darwin Camacho, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos Florida Limitada de Samaipata. Estamos observando que nuestras captaciones sí se encuentran en peligro. Si no lo cuidamos, si no hacemos algo, si las instituciones, las autoridades no se preocupan por mantener y conservar estos acuíferos, podemos colapsar y estos pueden desaparecer. Para eso está trabajando la Cooperativa de Servicios Públicos, para que no nos falte el agua, el líquido vital, que es tan importante para el consumo humano y para dar una mejor calidad de agua a Samaipata.